eh ustedes saben que pocas veces yo pondero algunos políticos aquí y cuando lo hago lo hago con responsabilidad eh este con mucho cuidado y sobre todo con muchos respetos eh y en esta oportunidad me voy a referir a la diputada por el partido revolucionario moderno ¿Verdad? En Santo Domingo Oeste su nombre real señores es Eduviges Bautista Gómera pero todo el mundo la conoce como Levy Bautista ella es la diputada en Santo Domingo Oeste mirenla ahí señores eh he seguido la trayectoria de esta joven antes de convertirse en diputada más votada de la República Dominicana he seguido su trayectoria y veía de qué forma ella ayudaba a los necesitados eh a las madres embarazadas siempre estaba ahí tendiéndole las manos eh en los días de San Valentín en Nochebuena siempre ayudando a los más pobres para que tengan su cenita y su cosa su su regalito señores pero cuando ella logra eh ser inscrita como candidata ¿Verdad? A diputada por Santo Domingo Oeste representando eh su su municipio señores entonces gana la diputación como la más votada más de veintiocho mil votos es una cosa increíble señores es una cosa digno de nosotros ponderar mírenlo ahí veintiocho mil cuatrocientos cincuenta y nueve votos señores la más votada de toda la República Dominicana y miren ustedes eh señores cómo se ha eh conducido eh todo lo que ha trabajado en favor de la sociedad dominicana máxime eh su comarca su municipio Santo Domingo Oeste una mujer que viene de las entrañas de una familia pobre eh señores eh de ahí del batey para la ve de por ahí surge ella una mujer estudiando, progresando, tirando para adelante, se une a un gran hombre trabajador, un empresario, Jean Clos se llama señores eh y él es también vicepresidente del partido revolucionario moderno en Santo Domingo Oeste señores un hombre de la política igual que ella eh podemos recordar que cuando ella comenzó a trabajar en pro de una candidatura como eh diputada de Santo Domingo Oeste muchas veces salía de madrugada de su casa y llegaba a doce una de la mañana señores a su casa y quién atendía los hijos eh Jean Clos su esposo un hombre abnegado señores un núcleo familiar fuerte y yo tengo que reponderar eso esta joven mujer que no pasa de treinta y cinco años de edad eh con cinco hijos se atrevió a empoderarse y decir la mujer puede lograr tener un sitial importante la sociedad dominicana máxime en la política y mírenlo ahí de más de cuatro cien cuarenta y ocho diputadas de los ciento noventa y dos eh cuarenta y ocho diputadas eh ella está ahí como la más votada esa fémina que ustedes están viendo en pantalla Leyvi Bautista la diputada más valorada de todo Santo Domingo Oeste no le conozco personalmente tampoco a su esposo pero eh mis respetos para ella eh mis respetos para su esposo Jean Clos gente trabajador así que saben adesentar la política señores como Jean Clos y su esposa diputada Leyvi Bautista tenemos que seguir apoyando de seguro que en el año dos mil veinticuatro vamos a tener eh una aspirante quizás a senadora o alcaldesa de Santo Domingo Oeste porque se lo merece señores miren ustedes ustedes sabían que ella tiene una oficina de gestión social en su demarcación eh que ahí está recibiendo a las personas que necesitan una ayuda una mano amiga que le extienda la mano al necesitado eh esa es Leyvi Bautista señores que quiero conocerla personalmente que voy a llamar a un amigo para que ella venga a mi programa y me eh dignifique este espacio con su presencia con una interesante entrevista para que ustedes conozcan más de cerca eh la diputada de su comarca de su eh municipio esta joven mujer Leyvi Leyvi Bautista señores una cosa increíble que bueno contar con personas así. Si quieres que te lleguen todas las notificaciones de lo que hacemos en Colmena 7 TV dale a la campanita y suscríbete a nuestro canal de YouTube.